Un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Mi papá tenía cara. Desde que yo era caraquito, mi tata tenía cara. Pero mi papá no era un gran amante de los carros y en la casa no se hablaba más de cara. En la casa familiar no se hablaba de cara. Tampoco se hablaba mucho de libros, pero sí había tiempo. Cada quien tiene como una estrella que le veía el camino, pero hay también maneras de empujar. Los clubes de libros son de una buena forma. Muchas veces los profesores en el colegio son también buenos referentes, conocen a alguien que conoce a alguien y por ahí uno se orienta. Los escritores que la hemos publicado también somos buenos guías en ese sentido.